Los valores se los pueden inculcar ustedes a sus hijos. Más allá de cualquier circunstancia, nuestra madre siempre va a estar ahí con nosotros. Muchísimas felicidades y que Dios me las bendiga. Muchas gracias. Felicidades. A ti, rosa fresca de abril, a ti mi fiel que viví, a ti te dedico mis versos, mis hermes, victorias. A que desrespeto, señora, señora, señora. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo, es linda mi amiga de aviota. Su nombre es mi madre. Somos todos. Gobierno municipal. 2015-2018.